Gloria a Dios, Aleluya Santo, te adoramos Jesús, 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 gracias Jesús Libro de Jonás capítulo 1, Amén, Libro de Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3 Más adelante estaremos dando los anuncios, las actividades para la semana Pero estoy más que contento, le doy gracias a cada hermano que se da cita en esta hermosa congregación Gracias a todos los hermanos que están en sintonía, que están conectados a través de la página de Facebook Muchas, muchas bendiciones a toda esa gente linda de diferentes países, a los hermanos que no pudieron llegar Pero están en sintonía, alaba Libro de Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3 Dice así la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y la Iglesia Dice Vino palabra de Jehová a Jonás, Hijo de Amitai Diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella Porque ha subido su maldad delante de mí Escuche bien Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis Alaba Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis Lejos de la presencia de Dios Escuche bien Repito ese último versículo, lo repito Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis Lejos de la presencia de Dios Para irse lejos de la presencia de Dios El tema del mensaje en esta tarde es Misericordia Un mensaje de arrepentimiento Misericordia Un mensaje de arrepentimiento Hemos orado, puede tomar asiento Más adelante vamos a dar los anuncios Y mientras yo oraba, el Espíritu me llevó a esta hermosa palabra ¿Cuántos conocen a Jonás? Amén Yo creo que todos nosotros conocemos a Jonás Yo creo que todos nosotros sabemos la historia de Jonás Y aún los que no le sirven a Dios Que no son creyentes Todos conocen de que Jonás fue tragado por un gran pez Una ballena Un animal monstruoso Y esa es la historia que todo el mundo conoce de Jonás Que Jonás fue tragado por un pez Pero la palabra que yo quiero traerte En esta tarde preciosa para tu vida, para tu corazón Es una palabra de misericordia Es una palabra donde va a traer un mensaje de arrepentimiento Jonás es uno de los profetas menores Cuando nosotros vamos a las escrituras Vemos que el Antiguo Testamento tiene alrededor de unos 39 libros Y dentro de ellos se dividen entre el Pentateuco Los libros históricos Los libros de los profetas mayores O del libro de los profetas menores Jonás es conocido Amén Como uno de los profetas menores No por el mensaje Sino por el contenido Porque cuando vamos a leer La historia o el libro de Jonás Encontramos que simplemente son cuatro capítulos En este pequeño libro Un libro que cuando tú lo empiezas a leer Te llama demasiada la atención Que cuando vas al capítulo 4 Ya en el último versículo Tú dices algo falta aquí No sé si usted ha leído Este hermoso libro completo Son simplemente cuatro capítulos Pero cuando tú empiezas a leer La historia de Jonás Te llama tanto la atención Que tú quieres saber Qué fue lo que pasó con Jonás Y cuando llegas al último capítulo Te das cuenta como que algo Algo te dejó Algo Algo falta Alaba Pues Jonás es uno de los profetas Que profetizó durante el reinado De Jeroboán II Y eso lo podemos ver En el libro de Segunda de Reyes Capítulo 14 Versículo 23 Y vamos a las escrituras Para que usted entienda Quién es Jonás Por qué el mensaje de misericordia Por qué un mensaje de arrepentimiento Segunda de Reyes Capítulo 14 Versículo 23 Dice así En el año 15 de Amasías Hijo de Joás Rey de Judá Comenzó a reinar Jeroboán hijo de Joás Sobre Israel en Samaria Y reinó por 40 años E hizo lo malo Delante de los ojos de Jehová Este rey hizo lo malo Pecó delante de la presencia De Jehová Y no se apartó De todos los pecados De Jeroboán Hijo de Nabot Que era su abuelo El que hizo pecar a Israel Este rey hizo pecar a Israel Este rey hizo llevar a el pueblo de Israel Al pecado Pero como en todas las historias bíblicas Y como hoy día se repite también Dentro del pueblo Dentro de las comunidades Dentro de los países Dentro de las naciones Escuche bien lo que dice Dios siempre levanta a alguien Para llevar una palabra de misericordia Dios siempre levanta a alguien Para llevar un mensaje de arrepentimiento Este rey llevó al pueblo a pecar Pero dice el versículo 24 Escuche bien 25 Y restauró los límites de Israel Desde la entrada de Hamas Hasta el mar de Araba Conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel La cual él había hablado Por su siervo Jonás Hijo de Amatía Profeta Que fue de Gad Jefer Jonás fue un profeta Que trajo una palabra Para Jeroboán Pero conocemos De que Jonás No solo profetizó Para el pueblo de Israel Sino que también Dios Le dio una palabra de arrepentimiento Para el pueblo de Nínive Cuando nosotros nos introducimos En la historia de Jonás Encontramos Que el libro completo Es una profecía Para los asirios Nínive es la capital De Asiria Nínive era una capital Poderosa Era un enemigo Del pueblo de Israel La gente que gobernaba O la gente que estaba en Nínive Eran enemigos del pueblo de Israel Nínive Era prácticamente Una ciudad Tres o cuatro veces Mayor que Israel Con una gran población Y con un gran imperio Pero no solo el pueblo de Israel Había pecado Sino también Nínive Había pecado La maldad La maldad había subido Y Dios quería enviar Juicio Y Dios quería llegar Con una palabra De arrepentimiento Para que la gente Que no era el pueblo de Israel Escuche bien La gente que no era el pueblo de Israel Se pudieran arrepentir De la maldad Y de sus pecados Por eso Dios levanta a Jonás Por eso Dios llama a Jonás Y le dice Yo quiero Jonás Que tú vayas a Nínive Yo quiero que tú vayas A ese pueblo Y le digas Amén El mensaje Que yo te voy a entregar Pero Jonás Era un hombre natural Jonás No era un superhéroe Jonás Había crecido Bajo El miedo Y el odio De lo que eran los asirios Y usted va a decir ¿Cómo que el odio? ¿Sí? Recuerden Los asirios Es un pueblo enemigo de Israel Y siempre se estuvieron en guerra Mira lo que dice El libro de Jonás Capítulo 4 Yo quiero que tú vayas conmigo Libro de Jonás Dios le da una palabra Dios le da una palabra A Jonás Y le dice Levántate Y ve a Nínive Ve a Nínive Y lleva la palabra Que yo te voy a entregar Pero mira lo que dice El capítulo 4 Versículo 1 Dice Pero Jonás Se apesadumbró En extremo Y se enojó Apesadumbró Lo que significa Es disgusto Jonás Se enojó ¿Con quién? No con el vecino Jonás Se enojó Con Dios Jonás Se disgustó Con Dios ¿Alguno de ustedes Se ha enojado Con Dios? ¿Alguno de ustedes Se ha disgustado Con Dios? Escuche bien Jonás Se levantó Con temor Jonás Había vivido Una experiencia Contra el pueblo De los asirios Porque asiria Era un imperio Poderoso Y de tiempo En tiempo Los asirios Le hacían guerra Y cuando Jonás Recibe La palabra De Dios Ahora vamos Al capítulo 1 Yo quiero que usted Me acompañe Al capítulo 1 De Jonás Vino palabra de Jehová Versículo 1 Que fue lo que leímos Hijo de Amatía Diciendo Levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad Aquella gran ciudad Pregona Contra ella Llévales el mensaje Porque ha subido Maldad Delante de mí Y Jonás Se levantó Para huir De la presencia De Jehová Atarse Jonás No quería Llevar la palabra Jonás Estaba un poco Disgustado Jonás Estaba un poco Enojado Con Dios Él profetizaba En el pueblo De Israel Contra Jeroboán Y contra el pecado De Israel Pero en este caso Jehová Lo envía a Nínive A un sitio Que no era su pueblo A un sitio Que no era su ciudad A un sitio Que no era su pueblo Su gente Su familia Lo envió A casa de los enemigos Para enviar Una palabra En contra Una palabra De arrepentimiento Que Dios Había enviado Y Jonás Se enojó Y no quiso ir Jonás No quiso ir Para Nínive Se levantó Y se fue Para Tars Y agarró No sé Un carro Un cabello Un caballo Un camello Como usted le quiera llevar Llegó a Jope Y en Jope Había una nave Una embarcación Compró un boleto Compró el pasaje Y dijo Yo me voy por aquí Yo voy a huir De la presencia De Dios Yo me voy a ir Lejos de la presencia De Dios Yo no quiero saber De este mensaje Yo no quiero saber Del mensaje De arrepentimiento El pueblo de Asirio Es un pueblo enemigo El pueblo de los Asirio Es un pueblo Que le ha hecho Guerra a Israel Total ¿Para qué? Yo conozco La misericordia De Dios Yo sé que Dios Los va a perdonar ¿Para qué voy a ir para allá? Esas son las palabras De Jonás Jonás se enojó Y se fue A veces Muchas veces Nosotros nos enojamos Con Dios Y salimos corriendo Y le echamos La culpa a Dios Yo en un sinnúmero De ocasiones Yo he salido corriendo Y le he echado La culpa a Dios Le dijo Dios Esto es tu culpa Y Dios callado En silencio Y yo hablando 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 Peleando con Dios Señor Pero es que esto No me gusta Esto no me agrada Yo no quiero hacer esto Oh me abandonaste Me siento solo Tú no me escuchas No me contestas Las peticiones Me voy a enojar Me voy Voy a comprar Un pasaje Me voy De Puerto Rico Me voy Para los Estados Unidos Voy a huir De tu presencia No quiero saber De ti Y Jonás Tratando de huir Pero el Dios Que yo predico Y el Dios Que yo conozco Y el Dios Que yo he estudiado En la palabra Y el Dios Que da revelación Y el Dios Amén Que me relaciono Con él Dice la Biblia Que Dios Conoce todos Los nombres De las estrellas Que hay en el cielo Que Dios Conoce nuestros corazones Que Dios Escudriña Las mentes Que Dios Prueba Las corazones Que Dios Amén Conoce cuando Cuando nos levantamos Y cuando nos acostamos Amén Santo Dios Dios sabe Lo que te conviene Dios sabe Lo que es Para ti Lo mejor Amén Santo Dios Nosotros pensamos Que nosotros A veces Tomamos las decisiones Que tenemos que tomar Amén Sin contar con Dios Y Dios Dios está esperando Que nosotros Contemos con Dios Dios sabe Cuál es tu mejor camino Y esto es un poco Relacionado al estudio Bíblico Que llevamos Por cuatro semanas Siendo conforme Al corazón De Dios Yo quiero llevar A la iglesia Que podamos Conocer a Dios Yo quiero llevar A la congregación Que podamos Conocer a Dios Que podamos Estar en línea Con Dios Yo quiero Que la iglesia Centro de adoración Familiar Y la gente Que nos visita Cada uno de ustedes Tenga una relación Íntima con Dios Al punto Que tú hables Con Dios Y Dios Hable contigo Pero para Poder conocerle Hay que relacionarnos Y si yo no me relaciono No le conozco Porque de la única manera Que mi esposa La pastora Aceptó casarse conmigo Fue porque Nos hicimos novio Primero Alaba Y antes de hacernos novio Nos hicimos amigo Alaba Y antes de hacernos amigo Yo tuve que dar Un primer paso Y saludarla Y cuando yo di El primer paso Para saludarla Empezamos a conocernos Empezamos a relacionarnos Al punto Que nos amamos Al punto Que nos casamos Al punto Que juramos Según altar Escuche bien Estar juntos Hasta la muerte Y esa misma relación Es la que tenemos Que tener con Dios Yo quiero que usted Conozca a Dios Yo quiero conocer A Dios Cada día Yo quiero escudriñar A Dios Yo quiero que Él se relacione Conmigo Que cuando yo vaya Caminando Yo escuche La voz de Dios Y Dios me diga Ese no es el camino Correcto Camina Cambia la izquierda Cambia la derecha Y Jonás Yo quiero que usted Sepa algo Jonás Conocía a Dios Jonás Hablaba con Dios Y lo conocía De tal manera Que cuando Dios Le dijo Ve a Nínive Él dijo Yo no voy para allá Cuando Jehová Le dijo Ve a Nínive Y predica Y dale un mensaje Que yo tengo Para que se los lleve Jonás dijo No, yo no voy para allá Yo voy para Tarsi Yo voy a comprar el boleto Me voy en la nave Me voy en el barco Y nadie se va a acordar De mí ¿Cuántos de nosotros Hemos huido De la presencia de Dios? Muchas veces Hemos tratado De huir Pero el salmista Decía que Si aún Si me escondía En lo profundo Ahí me encontraba Dios En lo profundo De la mala Ahí va Dios A lo profundo Me escondo En una piedra Ahí está Dios ¿Por qué? Porque el Dios Que nosotros servimos Es un Dios Omnipotente Omnisciente Y omnipresente Está en todo lugar Y Jonás Se levantó Y se fue Jonás No quería Ir a Tarsi No le gustó El mensaje Recibe una palabra Para Nínive Pero él no le gustó Mira lo que dice Jonás capítulo 1 Versículo 3 Mira lo que dice Y Jonás se levantó Para huir De la presencia De Jehová Tarsi Y descendió A Jope Y halló Una nave Que partía Tarsi Y pagando su pasaje Entró en ella Para irse con ellos A Tarsi Lejos de la presencia De Jehová Pero Jehová Hizo levantar Un gran viento En el mar Y hubo en el mar Una Y tan grande Que se pensó Que la nave Se partiría Jonás se escondió Jonás se fue A Tarsi Pero en el medio Del mar Se levantó Una tormenta Y esa tormenta Fue provocada Por Dios Muchas veces Pasamos por tormentas Que son provocadas Por Dios No le echemos Toda la culpa Al diablo Gózate Aunque Siempre la tiene Siempre es el culpable Pero muchas cosas En nuestra vida Muchas tormentas Muchos vientos Muchas pruebas Que vienen a nuestra vida A nuestra familia Son provocadas Por Dios Para que nosotros Abramos nuestros ojos Y dejemos de escondernos Dejemos de huir Dejemos de alejarnos De lo que Dios quiere Para nosotros Cada una Cada uno de nosotros En esta iglesia Tiene un propósito De Dios Cada uno de ustedes Tiene un propósito Dios tiene algo grande Con cada uno de ustedes Y nosotros No podemos salir corriendo A lo que Dios Nos tiene a nosotros Amén Santo Dios Que no me gusta el mensaje Amén Santo Dios Alaba Gózate En esta tarde preciosa Esto no se trata Si te gusta O no te gusta Esto se trata De que puedas Obedecer Y que hay momentos Que Dios Te procesa Al punto Al punto De quebrarte Al punto De desmoronarte Tenemos que abrir Nuestros ojos Yo quiero que tú Conozcas a Dios Yo quiero conocer a Dios Nosotros tenemos Que empezar Tenemos Tenemos que empezar A ver Cómo opera Dios En nuestras vidas Porque muchas cosas Suceden Alrededor de nosotros Que si El enemigo Tiene Cierta parte Tentaciones Dificultades Pero hay otra parte Como dice Proverbio Que es lo que hemos Hablado en el estudio Bíblico Donde dice La plata El crisol Es para la plata Y el horno Es para el fuego Pero Jehová Prueba los corazones Yo quiero que ustedes Entiendan Estamos en tiempos finales Estamos en tiempos Muy difíciles Estamos en tiempos Que hay gente En agonía Hay un pueblo En agonía La nación Está en agonía Y yo quiero Que usted se relacione Más con Dios Que usted busque Más de su presencia Que usted pueda ser Conforme Como David Lo era Que usted pueda ser Como Abraham El padre de la fe Que usted pueda ser Amén Santo Dios Como Josué Un joven Valiente Forzado Que en un momento Dado Tuvo la valentía De decir Sol Detente Y el sol Se detuvo Mira que poderoso Tenemos que empezar A ver Este 2020 En vez de verlo Como Una crisis Sino Un momento En donde nosotros Nos estamos Relacionando Con Dios Yo no sé Este ha sido El mejor año Para nosotros Encerrarnos Con Dios Este ha sido El mejor año Para nosotros Involucrarnos Más con el Señor Las tiendas Estaban cerradas Los centros Comerciales Estaban cerrados Hay mucha gente Que perdió trabajo Pero hay otros Que estuvieron Trabajando Pero por mucho tiempo Por unos meses Todo estuvo cerrado Aún el propio Templo Era un tiempo De buscar Intimidad Con el Señor Un tiempo De conocer Al Señor Sabiendo Que lo que está Aconteciendo En el mundo Entero Son señales De que Él va a regresar Pronto Y a pesar De la maldad Que podamos Encontrar En el mundo Hay un mensaje De misericordia Hay un mensaje De arrepentimiento Que nosotros Tenemos que pregonar Guste o no Nos guste Nosotros Como iglesia Tenemos que levantar La voz Y hablar Las misericordias De Jehová Hablar el mensaje De arrepentimiento Te guste O no Te guste Hay cosas Ay yo siento La gloria de Dios Yo quiero decirle Hay gente Que a lo mejor Tú no quieres saber De ello ¿Por qué voy a entrar En esta parte? Hay gente Que tú Que a lo mejor Nosotros no nos queremos Ni comunicar con ellos Porque no me cae bien El compañero de trabajo Porque pues Me han traicionado Hay gente Que no quiere hablar contigo Tú no quieres hablar Con ellos Pero llegó el tiempo En donde esto No se trata Si tú quieres hablar O no quieres hablar Dios te está diciendo Que hables El mensaje De misericordia Dios te está diciendo No huyas Enfrenta tu problema Amén Hay un problema espiritual El problema espiritual Es que Dios nos envía A predicar el mensaje Y nos guste O no nos guste Pero también Hay un problema físico Hay un problema terrenal En el cual mucha gente Está huyendo No podemos ser como Jonás Que no me gustó Y me voy a ir Para Tarsis O me voy a ir Para California O me voy a ir Para España O me voy a ir Para otro país No Tenemos que enfrentar La realidad Porque No importa el camino Vas a llegar Donde Dios quiere Que tú llegues Dios te va a procesar Dios te va a llevar Si Dios quiere llevarte Al próximo nivel Él te va a llevar A un próximo nivel Y él lo va a hacer Como él quiera Hacerlo Jonás Escuche bien No le gustó El mensaje De hecho El capítulo 1 Versículo 15 Vamos ahí A las escrituras Jonás capítulo 1 Versículo 15 Y tomaron a Jonás Y le echaron Al mar Y el mar Se aquietó De su furor Y temieron Aquellos hombres A Jehová Con gran temor Y ofrecieron Sacrificio A Jehová E hicieron voto Pero Jehová Tenía preparado Un gran pez Para que se tragase A Jonás Y estuvo Jonás En el vientre del pez Por tres días Y tres noches Jonás huyó Se fue en el barco Empezó la tormenta Que fue provocada Por Dios No fue provocada Por el diablo Fue provocada Por Dios La tormenta La nave Se iba a partir La nave Iba a naufragiar Escuche bien Y mientras está La tormenta Jonás decide Irse a dormir Mira que valiente Hay que ser Bien valiente Que tú le estás Huyendo al Todopoderoso Que tú le huyes A Dios Y sabiendo Que la tormenta Porque él es profeta Él conoce a Dios Sabiendo que la tormenta Proviene de Jehová Él va Y se esconde En lo último De la nave Se baja A lo último De la nave Y se echa A dormir Y la gente Se preguntó Algo estaba pasando Mira Mira hasta donde Dios llega Que los marineros Y el capitán Echaron suerte Y la suerte Cayó sobre Jonás Dios lo sacó De lo profundo De la nave Del barco De donde estaba Escondido Y lo arrojaron Y lo arrojaron Armar Por simplemente No obedecer La voz de Dios Por no llevar Un mensaje De misericordia Un mensaje De arrepentimiento Salió Salió Huyendo No huyamos No nos Escondamos Dios quiere Trabajar con nosotros Dios quiere Trabajar en tu vida Dios quiere Trabajar en tu familia Te guste O no te guste Dios va a trabajar Contigo Te duela O no te duela Dios va a hacer Una obra Porque el que comenzó La obra en tu casa La va a terminar El que comenzó La obra en tu familia La va a terminar El que comenzó La obra En tu hogar La va a terminar Yo quiero que tu sepas Que el comenzó La obra Y el la va a completar Y cuando la complete Será de victoria Será de gloria Y la gente va a decir Que sucedió Con esa familia Que sucedió Con ese hogar Es que Jehová Trabajó Jehová los procesó Jehová los transformó Jehová los libertó Jehová hizo un milagro Pero si tu decides huir Se tarda más el proceso Es mejor entregarse De primera Aquí estoy Vamos para adelante Aunque nos duela Vamos Vamos adelante El búfalo Dice que Da fuerzas Como el búfalo El búfalo Es un animal Fuerte Pero el búfalo Cuando ve la tormenta Ustedes Ustedes Cuando ven este animal Ven que este animal Siempre tiene la cabeza Hacia abajo Su frente Hacia Hacia de frente O sea Su frente De frente A la va Su mirada Hacia abajo Pero es porque Cuando viene la tormenta Él no echa hacia atrás Sino que él Prosigue a la tormenta Y cuando prosigue La tormenta Él pasa la tormenta Y entre más rápido Tú pasas la tormenta Mucho mejor Y yo creo que nosotros Tenemos que tener Fuerzas como las del búfalo Tenemos que remontarnos A las alturas Como el águila Cuando el águila Se quiere rejuvenecer Sube a las alturas No se queda En la tierra Sube a las alturas Y en las alturas Se rompe el pico Se rompe las uñas Se despluma A la va Muchas veces Enciérrate en tu cuarto Date contra las paredes Oye No No literal Oye No literal Pero cuando digo eso Es que Que te encierres en tu cuarto Y si tienes que gritar Grita Si tienes que cuestionarle Si tienes que decir Señor estoy aquí Métase en su closet Métase en su cuarto Aquí las paredes No son tan duras Como las de nuestros países Que son de cemento Aquí son Jason Bu Al primer cabezazo La pared se cae ¿Sabes? Jonás no quería llevar el mensaje Por una simple razón Él sabía que Dios Los iba a perdonar Jonás no quería ir a Níbreve Porque él había crecido Con este Con este odio Y a pesar de que era un profeta Había con enojo Porque era un pueblo Que estaba en contra De su pueblo Es como sucede hoy día Entre los palestinos Y los judíos No se llevan Los palestinos No quieren saber De los judíos Los judíos Amén Tienen ese problema Con los palestinos Cuando usted se pone a ver Los reportajes de Israel Y el problema Que hay en Medio Oriente Usted se va a encontrar Con noticias De que un judío Estaba parado En una estación de tren Y vino un palestino Y lo acuchilla O sea Siempre ha habido Un problema En esa región Y ese problema Que Jonás tenía Él decía ¿Para qué voy yo a ir? A ese pueblo Si yo sé que tú Lo vas a perdonar Pero es que esto No se trata De lo que tú digas O lo que tú quieres Esto se trata De que Dios Le envió a Jonás Que fuera a predicar Pero él se enojó Porque él sabía Que la misericordia De Jehová Iba a ponerse Iba a llegar A ese país A esa capital A ese pueblo De Nínive No importa Lo que veamos No importa La situación O como Estemos viviendo O en el momento En que nos encontramos Yo quiero decirle A la iglesia Que Dios Es un Dios Misericordioso Que Dios Te ama De tal Y tal manera Que envió A su propio Hijo Unigénito Para tocar Esta tierra Hacerse hombre Y morir Por nuestros pecados Dios fue tan Misericordioso Con nosotros Que Pablo Dice en los filipenses Que es una escritura Que yo la repito Yo creo que En todos los mensajes Me encanta decirlo Hay un sentir En vosotros Como lo hubo En Cristo Jesús El cual Descendió No tomó a cosas Que aferrarse Sino que descendió A la tierra Se hizo hombre Murió como hombre Murió en muerte De cruz Y por ese sacrificio Dios le dio un nombre Que es sobre todo Nombre Para que lo que Esté en el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Se doble toda rodilla Yo quiero decirte Que Dios Es un Dios Misericordioso Que Dios te ama Y que en medio De tu proceso De tu prueba De tus peleas De tus peleas Con Dios De tus enojos Con Dios De tu situación Con Dios Dios te dice En esta tarde Yo te amo Y yo tengo Misericordia De tu casa Yo quiero Llevarte este mensaje Y que tú Profundices Y que en esta semana Usted diga Wow Dios ha sido Misericordioso Conmigo Dios ha sido Tan misericordioso Conmigo Que me permite Pararme en este Altar santo Siendo un hombre Pecador Dice Pastor Usted es un hombre Pecador Si La Biblia dice Que por cuanto Todos pecaron Están destituidos De la gloria De Dios Somos hombres Naturales Vamos camino A la perfección Vamos camino A la salvación Pero esta carne Es una carne Pecadora Que tenemos Que buscar Reconciliación Que tenemos Que buscar La misericordia De Jehová Así Todos los días Si la misericordia De Dios Es tan grande Que me permitió Pararme aquí No solo aquí De estar vivo Porque en muchas ocasiones Mi vida estuvo A punto de morir En una ocasión Fui con alguien A una casa Y cuando llego A esa casa Había una gente Reunida En silla Había un círculo Ahí Un círculo En sillas Y tenían unas hojas Y todos se sentaron Y empezaron A tirar hojas Y empezaron A mover las hojas Y empezaron A llamar A llamar Ya a Changó Empezaron a llamar A invocar Al diablo Y yo recuerdo Que yo estaba allí Y estaban invocando Al diablo Aquella gente Y yo estaba Sentado allí Con un conocimiento Cristiano Porque no le servía Al señor Estaba apartado No le estaba Sirviendo al señor Pero yo tenía Un conocimiento Y mientras Toda esa gente Mientras Toda esa gente Estaban pidiéndole A Changó Y pidiéndole Al diablo Y pidiéndole A todo el mundo Yo en mi mente Decía Señor Ten misericordia De mí Que yo no morí Aquel día Que no me dieron Ninguna droga Yo le doy Gracias a Dios Que me cuidó En aquel momento Porque la misericordia De Dios Es tan grande Que hoy día Tú estás de pies Porque alguien Tomó de su tiempo Para predicarnos Que tomó de su tiempo Para decirnos Cristo te ama Cristo puede restaurar Tu vida Que hubiera pasado Si el evangelista Que me ministró A mí Ni el día Que yo me convertí En mayo 16 Del 1998 A los 17 años Que me convertí De verdad De corazón Si aquel evangelista Que me presentó Al Señor Hubiera salido Corriendo Como Jonás Y hubiera dicho Yo no voy a hacer Tu voluntad Que hubiera sido De mi vida Pero Jonás Se entendió Cuando estaba En el pez Jonás Se entendió Que cuando estaba Allá dentro En lo difícil Mira lo que dice El capítulo 3 Yo quiero que usted Vaya conmigo Capítulo 3 Versículo 4 Y comenzó Comenzó Jonás A entrar por la ciudad Camino de un día Y predicaba Diciendo De aquí En 40 días Nínive Será destruida Y los hombres De Nínive Creyeron A Dios Y proclamaron Ayuno Y se vistieron De silicio Desde el mayor Hasta el menor De ellos Y llegó la noticia Hasta el rey De Nínive Y se levantó De sus sillas Se despojó De sus vestidos Se cubrió De silicio Y se sentó Sobre ceniza Jonás Fue vomitado Del pez Cuando estaba Allá dentro En el pez Le dijo Señor Perdóname Yo voy a hacer Tu voluntad Y cuando salió Salió corriendo Para Nínive Y allá En Nínive Empezó A pregonar Del evangelio Y cuando empezó A pregonar El evangelio Cuando empezó A pregonar El mensaje Cuando empezó A hablar El mensaje Que Dios Quería para ellos El rey Y desde el mayor Hasta el menor Todos Ayunaron Y se arrepintieron Porque Dios Da oportunidad De vida Mira si las misericordias De Dios Son tan buenas Y tan amables Y tan grandes Con nosotros Que dice El salmo 118 Versículo 21 Alabada Jehová Porque Él es bueno Porque para siempre Son sus misericordias Salmo 119 Versículo 132 Mírame Y ten misericordia De mí Como acostumbran Los que aman Tu nombre Salmo 119 Versículo 159 Dice Mírame Oh Jehová Que amo Tus mandamientos Vivifícame Conforme a Tus misericordias Tú has llegado A este lugar Por la misericordia De Jehová Yo quiero Que tú entiendas Que la misericordia De Jehová Te ha sostenido Hasta el día De hoy Y que Jehová Tuvo misericordia De Jonás Y de Nínive Porque si Dios No hubiera tenido Misericordia De Jonás Lo hubiera dejado En el pez Fácil Lo hubiera dejado En el pez Pero no Del pez Lo sacó Jehová De tu Cueva De tu situación De tu problema La misericordia De Jehová Te va a sacar A flote Dios te va A levantar Dios te va A restaurar Dios te va A subir Y a llevar A otros lugares Que tú jamás Pensabas Porque la misericordia De Jehová Se renuevan Cada mañana Yo quiero Que tú entiendas Algo iglesia Que tú vas A salir del pez Tú vas A salir De la cueva Tú vas A salir Del escondite Porque la misericordia De Jehová Son nuevas Para ti Y hay que orar Para que así como Jehová Tuvo misericordia De Nínivez Tenga misericordia De mi tío De mi tía De mis hijos Vamos a orar A Jehová Para que tenga Misericordia De nuestra familia De los que no le sirven Al Señor Vamos a orar Yasmín Para que Dios Tenga misericordia De tus hijos Vamos a orar Para que Dios Tenga misericordia De mi esposo De mi esposa Si lo tuvo Con Nínivez Escuche bien Si lo tuvo Con Nínivez Que no era Su pueblo Que no era El pueblo Que él había Escogido Nínivez Era el enemigo De Israel Nínivez Le hacía la guerra A los escogidos De Jehová Y Dios Tuvo misericordia Y los perdonó Puede perdonar A tu papá A tu mamá A tu tío A tu tía A tus hijos A mis hijos Porque esa petición Que tú tienes Delante de Jehová Llegará el día En donde se contestará Porque la misericordia Se va a renovar Y vamos a clamar Y clamemos Y clamemos Y clamemos Rompamos ahí En ayuno y oración Las cadenas De la gente De los pueblos De la familia Yo creo que es tiempo De nosotros En vez de salir corriendo Enfrentamos el problema Y si enfrentamos el problema Clamemos por misericordia Mira lo que dice Salmo 145 Versículo 9 Bueno es Jehová Para con todos Y su misericordia Sobre todas sus obras Sus misericordia Mira cuan grande Es la misericordia De Jehová Que yo quiero Que tú vayas conmigo Al libro de Jonás Capítulo 4 Versículo 11 Libro de Jonás Capítulo 4 Versículo 11 Y dice Jehová Contestándole A Jonás Y no tendré Yo piedad De Nínive Aquella gran ciudad Donde hay Más de Ciento Veinte Mil Personas Que no saben Discernir Entre su mano Derecha Y su mano Izquierda Y muchos Animales Cuando Jehová Vio que la maldad De los hombres Se había aumentado En el libro De Génesis Capítulo 6 Él dice Que le dolió En su corazón Dice que se arrepintió De haber hecho Al hombre Y mandó Un diluvio Pero esa Ese arrepentimiento Y esa situación En el cual A Dios Le dolió En su corazón Dice que Noé Halló gracia Delante de Dios Ahora la historia Cambia Ahora hay un pueblo Que su maldad Había aumentado Que era enemigo Del pueblo De Israel Y Dios Decide Hacer Misericordia Y le dice Dios A Jonás Y no tendré Yo piedad De Nínive Yo te garantizo A ti que Jonás No sabía contar No sabía Que habían ciento veinte Pero el Dios Que yo conozco Sabía Cuántas personas No sabían Discernir Entre lo que era La mano derecha Y la mano izquierda O sea Que había gente Que podía salvarse Que había gente Que se podían arrepentir De todo corazón Ahí termina el libro Y tú te quedas Como que Que pasó Que pasó con Jonás Que pasó con Nínive Ese es el último versículo De este capítulo Donde dice Y muchos animales Dice Donde hay más de ciento Veinte mil personas Que no saben discernir Entre su mano derecha Y su mano izquierda Y muchos animales Ahí se acaba el libro Este pueblo Este pueblo se arrepintió En ese tiempo Porque la misericordia de Dios Son tan y tan buenas Que yo quiero que tú vayas conmigo A lamentaciones Lamentaciones Capítulo 3 Versículo 22 Lamentaciones Capítulo 3 Versículo 22 Mira lo que dice Por la misericordia De Jehová No hemos sido Consumidos Porque nunca Decayeron Sus misericordias Nuevas son Cada mañana Grande es Tu fidelidad Mi porción Es Jehová Dijo mi alma Por tanto En él Esperaré Bueno Es Jehová A los que esperan En él Y el alma Que le buscan Y repito eso Por la misericordia De Jehová No hemos sido Consumidos Es tan grande Que no hemos sido Consumidos Yo quiero que tú Entiendas algo En esta tarde Que tú estás Caminando Por la misericordia De Dios Yo quiero que tú Entiendas algo Que si tú Tienes trabajo Es por la misericordia De Dios Si tenías una Petición Y esa petición Fue contestada Fue por la misericordia De Dios Estamos aquí Por misericordia Estamos aquí Por gracia Y yo quiero que Cuando nosotros Salgamos de esa Puerta En esta tarde No huyamos No salgamos Corriendo Sino que podamos Decir Gracias Señor Porque en mi proceso Tú has tenido Misericordia En mi situación Tú has tenido Misericordia De mí En tu problema No salgas Corriendo De tu problema No huyas De tu problema Jonás tenía un problema El problema Era con Dios Pero hay gente Que no tiene Problemas con Dios Pero tiene problemas Personales O problemas De trabajo O cualquier otro Tipo de problema Y salen corriendo Y imitan a Jonás Y en vez de acercarse A Dios Se alejan de Dios En vez de acercarse A la misericordia De Dios Se alejan De la misericordia De Dios Sea en lo espiritual O no sea En lo espiritual No huyamos No salgamos Corriendo No te escondas Elías salió Corriendo Cuando se enfrentó Con el problema De Jezabel Después de una Gran victoria Jezabel dijo Como tú le hiciste A mis profetas Así también Yo te voy a hacer Para el día de mañana Elías salió Corriendo Y se escondió El pueblo de Israel Para el tiempo De los jueces Tenían problemas Contra los amalecitas Y que sucedió Se escondían En cuevas No te escondas No huyas Enfrentemos Los problemas Porque hay un mensaje De misericordia En esta tarde Y Dios te dice En esta tarde Yo tengo misericordia De ti Yo tengo Yo te estoy viendo Yo quiero que tú Entiendas A la iglesia A cada uno De ustedes Dios conoce Dios te escucha No piense Que estás sola No piense Que estás solo No lo pienses No piense Que te han abandonado Nadie te ha abandonado El espíritu De Jehová Jehová Está contigo Porque él tiene Misericordia De ti O no se recuerdan La semana pasada Que tuvo misericordia De una gran multitud Y multiplicó Los panes Y los peces Aquella gente Comieron por misericordia Porque estaban ya Era muy tarde El desierto Era frío Ya habían cerrado Los mercados Y Jehová dijo Búsqueme los panes Y los peces Que tú tienes Cinco panes Dos peces Dámelos acá Vamos a orar Y la misericordia De Jehová Aumentó Aquella comida O tú no te recuerdas Hace dos semanas atrás Donde había un ciego Llamado Bartimeo Que decía Hijo de David Te es misericordia De mí Y aquí el ciego Fue sanado Y cuando nosotros Clamamos por la hermana Magdalena Su hermana Que vive en Texas Que tenía el COVID Desde aquí Al otro día Jehová había escuchado Y esa mujer Fue sanada Clamamos por el hermano De la hermana María Sala Donde iba a pasar Por una cirugía Y Dios Hizo un milagro Donde recibimos Mensaje de texto ¿Por qué? Porque la misericordia De Jehová Se renuevan Cada mañana Están contigo Están conmigo No te escondas Dale de frente Al problema Párate con tus dos pies Ajustate la falda Ajustate el pantalón Y dice Yo voy a proseguir A la meta Yo voy a caminar Yo salí para Canaán Y a Canaán Voy a llegar Yo tengo una tierra prometida La cual Jehová Me prometió a mí Que fluye leche y miel Y yo salí para allá Y para allá Voy a llegar No importa Las murallas de Jericó Y le vamos a dar Siete vueltas Y las murallas Se van a caer Agua de la peña Va a salir Maná del cielo Va a descender Oh Jehová De los ejércitos Jehová Tiene misericordia Puestos en pie Que ya terminamos Mateos capítulo 9 Versículo 27 Dice que pasando Jesús de allí Le siguieron dos ciegos Dando voces Diciéndote Ten misericordia De nosotros Hijo de David Y llegando a la casa Vinieron a él Los ciegos Y Jesús les dijo ¿Creéis que puedo Hacer esto? Y ellos dijeron Sí señor Entonces les tocó Los ojos Diciendo Conforme a vuestra fe Os sea hecho Y los ojos De ellos Fueron abiertos Y Jesús les encargó Rigurosamente Diciendo Mirad que nadie Lo sepa Aquellos dos ciegos Fueron hasta la casa Donde estaba Jesús Y Jesús le dijo ¿Qué tú quieres Que yo haga? Y ellos dijeron Yo quiero Recuperar la vista Y Jesús le dice ¿Tú crees Que yo puedo Hacer esto? ¿Tú crees Que yo puedo Hacer esto? Ellos dijeron Sí Según tu fe Dijo Jesús Se ha hecho ¿Tú quieres ver La gloria En tu casa? ¿Tú quieres ver Cómo Dios restaura? ¿Tú quieres ver Cómo Dios sana? Hoy Jesús Te pregunta ¿Tú crees ¿Tú crees Que yo lo pueda Hacer? ¿Tú crees Que yo pueda Hacer El milagro Que tanto pide? ¿Tú crees Que mi misericordia Puede trabajar En tu casa? Pues según Tu fe Es hecho Hoy Jesús Te dice Según tu fe Es hecho Si tu fe Es flaquita O tu fe Es gordita Yo te voy a Dar una receta Escuche bien Te voy a dar Una receta Para aumentar Tu fe Si tu fe Está flaca Así como el pastor Flaca Flaco Te voy a dar Una receta La Biblia dice Que la fe Viene por el oír El oír La palabra De Dios Enciérrate En tu casa Lee las escrituras Escudriña las escrituras Y tu fe Va a aumentar Y según Tu fe María Según tu fe María Según tu fe Dios va a trabajar Con tus hijos Según tu fe María Esa fe Inquebrantable Esa fe Que le oras A Dios Por tu familia Jehová Lo escuchará Desde los cielos Y clamamos Y oramos Y pedimos Misericordia Santo Dios Si alguien Desea la oración Quiero orar Por ustedes Si alguien Desea la oración Quiero orar Por ustedes Santo 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 Dios Según tu fe Se ha hecho Nancy Búscame el aceite Creo que está En la parte de atrás O el aceite Está en la parte de aquí No sé Creo que está aquí Vamos a orar Por fe Si pueden Mantenerme Un poco de distancia Yamin Eche para acá Un poquito Acá La hermana María Aquí en el medio Y echesen Ustedes La familia María Y honor Para la derecha Guardemos distancia Santo Dios Yo voy a orar Yo voy a orar con fe Yo voy a orar Para que Dios Trabaje En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Señor Había una mujer Viuda Que dio Todo lo que tenía Y esa mujer Tenía una fe Inquebrantable Señor Te pido Por María Señor Dios del cielo Te pido Por su esposo Te pido Dios Por su hijo Por su hija Por toda su familia Señor Ella pide En oración Misericordia Para sus casas Ella pide Misericordia Para su hogar Ella pide Misericordia Ella no ha Huido De sus problemas Sino que Los ha enfrentado Señor Ella no salió Para Tarsi Ella salió Para Nínive Señor Espíritu Santo De Dios Obra En el hogar De nuestra Hermana María En esta hora Padre Señor Mira a Samuel Mira a sus hijos Mira a sus hijas Dios del cielo Su esposo En esta hora Ella pide Una oración Ella pide Un clamor Ella pide Misericordia Dios del cielo En el nombre De tu hijo Amado En el nombre De tu hijo Amado Señor Creemos Que está hecho Señor Rompe las cadenas Rompe las cadenas Rompe las cadenas Si tú tuviste Misericordia De Nínive Si tú tuviste Misericordia De Nínive Si tú tuviste Misericordia De Nínive En esta hora Tú tienes misericordia Por la casa De María Tú tienes misericordia Por la casa De María Tú tienes misericordia por la casa de María en esta hora. Espíritu Santo de Dios yo clamo. Ahora Espíritu Santo la paz tuya, la paz tuya, la paz tuya, la paz tuya. Ahora la paz de Dios, la paz de Dios, la paz de Dios. Ahí está la paz de Dios, la paz de Dios, la paz de Dios. En nombre de Jesús. Ahí está la paz de Dios, ahí está la paz de Dios, ahí, ahí está Dios. La paz, la paz de Dios, la paz de Dios. Hay una paz, una paz, hay una paz. Hay una paz de Dios sobre María, sobre su hogar. Padre, la paz de tu espíritu, la paz de tu espíritu, la paz de tu espíritu. Ahí está Dios obrando, Dios obrando en misericordia. Ahora Dios está rompiendo cadenas en casa de Samuel, de su hija, con su esposo. Ahora Dios está obrando por misericordia, por misericordia, por misericordia, por misericordia. Ella sabe, Dios del cielo, tú conoces su corazón, tú conoces su corazón, Dios del cielo, su dolor, la petición de ella ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora la paz de Dios, una paz que sobreabunde, 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 Dios del cielo. Aleluya, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Voy a orar por ti, Honorio. En el nombre de Jesús. Señor Dios del cielo. Honorio Dios del cielo, se ha convertido en el sacerdote de esta familia. Señor, con conocimiento, tú lo has llamado, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, la petición de su mamá y la petición de Honorio las ponemos en conjunto en los cuernos del altar. Atamos, Dios del cielo, esas peticiones aquí en los cuernos del altar. Padre, Dios, escucha la oración, escucha el clamor de Honorio de su mamá. Jehová Dios, su hermano, ahora Dios del cielo, a través de Honorio, Dios. Padre, en esta hora, Dios del cielo, que tu Espíritu Santo llegue a donde vive Samuel, donde vive sus hermanas, donde viven sus hermanos, su papá, Dios del cielo. Ahora, Dios del cielo, para ti no hay nada imposible, la paz de Dios, la paz de Dios, una paz sobrenatural. Ahora, en el nombre de Jesús, 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 Padre, obra, contesta las peticiones del hermano Honorio, de su mamá. Ahora, ahora las atamos, Dios del cielo, lo declaramos hecho por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la paz de Dios, la paz, hay una paz, hay una misericordia. Ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios. La paz de Dios, la paz, hay una paz, hay una paz, sopla a Dios, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Ahora el cerco, el cerco, el cerco para esta familia, 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 el cerco para esta familia. En el nombre de Jesús, mira silvestre Dios, mira silvestre Dios del cielo, mira silvestre Dios, Padre no hay nada imposible para ti, endereza la columna, mira sus rodillas. Señor Tuviste misericordia Del Bartimeo el Ciego Tuviste misericordia De Marta y María Tuviste misericordia De Pedro, de Pablo Ten misericordia Dios del Cielo de Silvestre En el nombre de Jesús Gracias a Dios Gracias a Dios En el nombre de Jesús Padre Dios Bendice esta familia Bendice esta familia Bendice esta familia Dios del Cielo Bendícela Señor Prosperala Ayúdala a Dios del Cielo Padre Llámalo Como llamaste a Samuel Profetas Apóstoles Pastores Evangelistas Declaramos Sobre esta casa Declaramos Sobre esta familia En el nombre De Jesús De Nazaret Nombre de Jesús En el nombre de Jesús La paz de Dios La paz de Dios La paz de Dios La paz de Dios Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Dios La misericordia Nombre de Jesús En el nombre de Jesús Nombre de Jesús Nombre de Jesús En el 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 nombre de Jesús Ahí está Dios La paz para Jazmín Su familia, su familia Su familia, su familia Su familia, su familia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Hay una unción, hay algo poderoso Hay algo poderoso Hay algo poderoso, hay algo poderoso Hay algo poderoso La misericordia, un mensaje de arrepentimiento Pueblo, un mensaje De arrepentimiento 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 Espíritu Santo de Dios Dios yo clamo, yo clamo, yo clamo yo clamo, yo clamo Amasharacau, Amana yo siento la gloria de Dios hay algo poderoso, hay algo poderoso hay algo poderoso, hay algo poderoso hay algo poderoso pueblo hay algo poderoso hay algo que está sintiendo el pueblo el pueblo, el pueblo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo hemos alcanzado misericordia no hemos sido consumidos no hemos sido consumidos no hemos sido consumidos no hemos sido consumidos ay Espíritu Santo de Dios 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 Ahora, ahora Jehová, ahora Jehová Alcanza, alcanza, alcanza Alcanza los corazones Rompe las cadenas Deshacémosla al hombre fuerte en esta hora Deshacemos al hombre fuerte Deshacemos al hombre fuerte Deshacemos al hombre fuerte Amánse re que amana Amán, amánse que amana Amán, amán, amán Amán, amán, amán Amán, amán, amán Se que te amana Amán, amán, se que te amana Amán, se que te amana Ah, ah, ah Ay, la misericordia de Jehová No nos ha consumido La misericordia de Jehová No nos ha consumido Oh, Espíritu Santo de Dios En esta hora En esta hora En esta hora Espíritu Santo Espíritu Santo Trabaja en el corazón de Yasmín En esta hora Trabaja en el corazón de Yasmín Hermana Katy Tome aceite y unja la mamá de la De la hermana Yasmín La mamá de ella En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Ahora la paz Que Padre La petición La paz que ella Ha estado pidiendo ahora Se posa sobre ella En el nombre de Jesús de Nazaret 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 Ahora Jehová Rompe las cadenas Manifiestate 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 Espíritu Espíritu Ahora Ahora Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Dios Dios rompe esas cadenas Dios libertad Dios libertad Dios libertad Dios libertad Dios libertad Amar 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 Andá Jehová De los ejércitos Oh Dios, oh Dios Ahora la paz Ella necesita fuerza Dios del cielo Ella te ama de manera especial Ella te ama de manera especial Dios Señor ella viene aquí con su fuerza Y yo te pido que tú la bendigas Que todo espíritu Dios del cielo Que quiera hacerle daño a ese cuerpo Padre todo espíritu satánico Dios Que quiera hacerle daño a todo espíritu Todo trabajo Señor Todo lo que se quiera manifestar En la casa de nuestra hermana Yasmín En la casa de su mamá Ahora ponemos ángeles Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Ahora hay manifestación de Dios Sobre esa casa Ahora en el nombre de Jesús Santo es Dios Que lindo es Dios en esta tarde Que lindo es Dios Que lindo es Dios Que lindo es Dios Gracias Señor Te amo Dios del cielo En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús Santo, Santo Jehová Guau Hay presencia de Dios En esta tarde Dios bendiga a todos los hermanos Que estuvieron en sintonía Amén Que nos están viendo Muchas bendiciones Santo es Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Santo es Dios Puede tomar asiento Ya vamos a despedirnos Gloria al Padre Santo es Dios Bueno Gloria a Dios El Espíritu sigue ministrando A la hermana Yasmín En esta hora Aleluya Cuando usted entró a la iglesia El hermano Benjamín Les dio Este Los anuncios Para esta semana Vamos a dar los anuncios Le pido a DJ Que puede apagar la cámara En esta hora Santo es Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios